Muy buenas tardes República Dominicana, sean todos nuevamente bienvenidos a la Lotería Real donde ganas y cobras más temprano. Felices de tenerte nuevamente con nosotros y que hoy tengas doble oportunidad de convertirte en millonario. Con nuestro Loto Pool Real donde tienes la oportunidad de todos los días ganar 5 millones de pesos por una jugadita de tan solo 10 pesitos. Y hoy martes nuestro Loto Real te ofrece la oportunidad de ganar 11 millones 560 mil pesos por una jugada de tan solo 10 pesos. Y por una de 25 te puedes llevar 28 millones 900 mil pesos porque somos la única lotería del país que te hace millonario por una jugada de tan solo 10 pesitos. En este martes 1 de septiembre del año 2020 como cada tarde nos acompañan las autoridades encargadas de supervisar y de certificar la total transparencia que nos caracteriza como empresa. Y así iniciamos con nuestro primer sorteo del día de hoy y mi compañera Lucía está a cargo. Pasamos contigo Lucía. Gracias Jennifer y muy buenas tardes para todos. Antes de iniciarte recordamos que te puedes acercar a tu banca real o agente real autorizado de tu preferencia y realizar las fechas para tu móvil. Y ahora si comienzas a ganar con tu fecha real. El sorteo donde solo tienes que elegir esa fecha que tanto te gusta. Un número del 0 al 31 con el cual te llevas 230 pesos por cada 10 pesos que apuestes. Muy buena suerte. Y tu fecha real del día de hoy corresponde al bolo número 10. Felicidades a todos los que aceptaron con su fecha favorita. Pasamos de inmediato con pega 4 real. Aquí puedes ganar de manera exacta o combinada desde 12.500 pesos hasta 50.000 pesos por cada 10 pesos que apuestes. Ya los bolos se están sorteando y te deseamos muy buena suerte. Primer número. Dos. Segundo número. Cinco. Tercer número. Tres. Y cuarto número. Cinco. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores de pega 4 real. Y ahora tu primer chance de convertirte en millonario hoy con jugadas de 10 y 25 pesos. Paso con mi compañera Nicole. Convertirte en millonario nunca había sido tan fácil. Hoy con loto real tienes el chance de ganarte 11 millones 560 mil pesos con 10 pesitos. Y apostando 25 pesitos nuestro acumulado total de 28 millones 900 mil pesos. Con loto real tu ganas a partir de 3 aciertos. Muy buena suerte para ti. Nuestro primer acierto es el número 12. Segundo acierto. 11. Tercero tercer acierto. 17. Cuarto acierto. 20. Quinto acierto. 1. Y ese bolo que complementa tu jugada y te convierte en millonario corresponde al bolo número 19. Felicidades a todos nuestros ganadores del loto real. A continuación pasamos con nuestro nuevo integrante de la familia. El sorteo del loto pool real. Aquí tienes el chance todos los días de ganarte 5 millones de pesos apostando tan solo 10 pesitos. Es muy fácil ganar. Con un acierto te devolvemos el valor de tu jugada. Con dos te pagamos 100 pesos. Acertando tres ganarás 20 mil pesos. Y pegándole a los cuatro aciertos ganarás 5 millones de pesos. Muy buena suerte para todos ustedes. Ya los bolos empiezan a sortearse. Y nuestro primer acierto corresponde al número 61. Seguimos con el segundo acierto. 66. Tercer acierto. 46. Y cuarto acierto. 15. Felicidades a todos nuestros ganadores del loto pool real. Si quieres saber más sobre nosotros, síguenos en todas nuestras redes oficiales. Y para vernos en vivo, sintonizanos a través de Televerso, Canal 4 y Boreal Televisión. Doy paso a mi compañera Jennifer y el último sorteo de hoy. Así es Nicole, continuamos con nuestro sorteo de la Lotería Real. Donde te invitamos a que busques tu agente real o tu banca real autorizada más cercana. Y realices tus jugadas para todos los productos de la Lotería Real, Lotería Nacional y Quiniela Palé. Vemos cómo serían los bolos que fueron previamente certificados por las entidades. Y te deseamos muy buena suerte. Siendo nuestro primer premio del día de hoy, el bolo número 21. Combinando este primer premio más el primer premio de la Lotería Nacional de la Tarde, te puedes llevar un superpalet de 30 mil pesos por cada 10 pesos que te animes a apostar. Nuestro segundo premio del día de hoy es... 92. Ten pendiente que puedes recargar tu móvil en cualquier banca real o agente real de tu preferencia. Y por último, nuestro tercer premio del día de hoy corresponde al bolo número... 59. Muchas felicidades a cada uno de nuestros ganadores. Ve sacando tu ticket porque en breve mostramos los resultados para que confirmes si fuiste uno de nuestros ganadores. Lotería Real primer premio 21, segundo premio 92 y tercer premio 59. Loto Pool Real 61, 66, 46 y 15. De esta forma hemos llegado al final de nuestra transmisión. Agradecemos tu sintonía y tu cita es nuevamente mañana con nosotros aquí en la Lotería Real donde ganas y cobras más temprano. En estos 8 segundos, queremos que nos ayudes a compartir esta transmisión. Gracias por compartir.